¡Hola, panditas! Ha llegado el día. ¿De qué? De, de cumpleaños, Coco. Sí, Aliyah, ven, corre. Bueno, estamos que son las 2 de la tarde, vamos a vestirnos, vamos a ir a la casa de la mami a comer. Bueno, vente aquí, porfa. Bueno, Aliyah, que no te veía los panditas. Y papá, que está por allí, hello. Bueno, panditas, pues hoy es el cumpleaños de Sandra, que no quiere que le digamos Coco. Y le vamos a gastar una broma porque le estamos preparando una fiesta sorpresa. Bueno, vamos a ir a comer a la casa de la mami. ¿A que sí? Nos acaba de llamar y nos ha preguntado que si vamos a ir para allá. Y mamá le ha dicho que sí. Pero que tenemos que comer muy rápido, muy rápido, porque nos tenemos que ir a Málaga al cumple de Aitana. Porque cumple los años el mismo día que Sandra. Aitana, un feliz cumpleaños, esperamos que hayas pasado. Te mandamos un besito muy grande, chicas. Este besito para ti, Aitana. Y nada, deseando de ver tu Instagram y tus vídeos. Bueno, pues dicho esto, a Sandra le vamos a decir que nos vamos al cumpleaños de Aitana y compañía. Y vamos a gastarle esa broma porque mirad lo que hemos preparado en casa. A ver si lo veis por aquí. Eso por ahí. Nos vamos a tener que levantar, chicas. Somos muy flojos. Venga, vamos a levantarnos. Vamos, vamos. Nosotros seguimos todo tanto, todo tanto, todo tanto, todo tanto. Bueno. Aquí está. Aquí está. Lidia, dale al botón para que se encienda nuestro arbolito. Al botón aquel. Bueno, todavía no está montada la de la luz. ¿Dónde está? La de la luz que está allá abajo. Bueno, ya habréis visto que hemos montado nuestra zona nueva de fondo de vídeo. Tenemos por ahí nuestras bebidas. Y aquí está el globo. Pero sí, escóndalo. Ahí debajo están los globos. Y vamos a ver si nos sale bien o no nos sale bien. Si hay globos. Sí, si hay globos por todos los sitios. Cuando venga, se lo enseñaremos. Bueno, ahora después vamos a encender nuestras luces, nuestro árbol. Vamos a poner por aquí gusanitos, patatas, galletas y sándwich. ¿Vale? Pero... Ah, bueno, cómo no. El happy birthday to the year. ¿Cuánto año cumple la Coco? Eight years. ¿Cómo se dice en inglés, chicas? Eight. Eight years, ¿no? Y aquí tenemos un regalito que quería una Lord Surprise. ¿Verdad? Bueno, pues ponedlo ahí delante, chicas. Y le vamos a gastar una broma. Sí, sí, le vamos a gastar una broma. Ponte allí con la hermana. Corre, que le vamos a contar una cosita y nos vamos corriendo, corriendo. Bueno. Mamá, le digo para que este es tú. Sí, díselo. Es para brindar. Vamos a brindar con batidos o zumos. Bueno, pues dicho esto... Bueno, espérate. Voy a encender las luces, que me gusta con las luces encendidas, ¿vale? Venga, chicas, vamos a encenderlas. Bueno, pues tenemos ya las luces puestas, encendidas. Vamos a apagarlas. Y ahora las chicas, ¿para qué son esas copas? Para brindar. Sí, para brindar. Con zumos, coco, patito, metal, y yo. Y me da que se me va aquí. Sí, sí, por ahí hay zumito. Bueno, vamos a decir a las panditas, nos vamos a vestir, ¿vale? Y aquí está la corona de la coco. Nos vamos a vestir, nos vamos a ir a comer y le vamos a decir a la coco que después nos vamos. Y venimos corriendo para hacer los sándwiches, ¿vale? Y para enseñar a los panditas todo el momento antes de que entre coco o sándwiches. Venga, vámonos, chicas. Vamos, vamos. Adiós. Bueno, panditas, ya estamos listas para irnos al cumple. Mirad ya a Lidia con su peinado de niña mayor. Mirad, una trenza hecha un roetillo. Date la vuelta que te vea la carita. Y mirad. Ah, Lidia, te haces mayor. Que te da vergüenza. Bueno, Lidia, vamos. Bueno, ya hemos hablado con los mayores, hemos hablado con la mami, le hemos dicho. ¿Qué le hemos dicho a la mami? Que vamos a hacer, que nos vamos pa' Malaga. Comemos muy rápido y nos vamos pa' Malaga, ¿verdad? Sí, ¿a que sí? Mirad, Lidia, con su cola de caballo. A ver, muy bien. Y ya nos vamos a la casa de la mami. Venga, vámonos. Vamos. Pero mamá, ¿cómo vas? Pues ya la vamos con trazos. Hemos estado comiendo. Al principio no se lo creía, ¿verdad, chicas? La coco estaba, que decía. No, no. Le hemos dicho que vamos al cumpleaños. Luego ya nos hemos compinchado con mi hermano, con mi cuñada, con los abuelos, con la hermana. Y ya parece que se lo ha creído. Y está súper seria, la verdad, ¿eh? Se ha quedado pobrecita o muy triste, ¿a que sí? Bueno. Y aquí estamos haciendo su sandwich en forma de corazón. Que están súper chulos. Estos son de nocilla. ¿O de choco? Bueno, sí, de chocolate. ¿Cuántos son de cada dos? De cada salvo y sacamos cinco. Las cuatro aquí y el centro, ¿no? Y el centro, sí. Y lo está oliendo. Sí, sí, y total. Vamos, Yri, mira, bueno, esto que pasa hoy aquí. Y nada, vamos a ver si nos da tiempo porque en diez minutitos vienen los abuelos. Y creemos que para las cuatro y media estarán ellos aquí. Ahora, vamos a hacer los otros. Venga. Mamá, te quiero ayudar. Pues yo, lo mismo, estoy ayudando. A comer, ¿me quiero ayudar? Mamá, 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 ¿quién yo lo quiero? Mira, y este lo pincha a Lilia, que a Lilia no lo pincha a ningún, ¿vale? Venga, vamos a llevarlo para allá. A ver, chicas. Chocolate. Venga, vamos a ponerlo. Ahora vamos para tres. Para dos. Mirad qué pinta. De sandwich. De corazón. Vamos a ponerlo allí. Voy a por el letrerito. Letrero. Letrero. Así se va a quedar, ¿vale? Venga, y ahora vamos a los de paté. Papá. Venga. Vámonos. Bueno, cortamos por aquí. No me vas a decir para maquillarme. ¿Cómo que no? No me voy a ornú. No me voy a dar. Que me van a ver a mí muy pronto. ¿Hay que llamarlo? Hola. Hola. Cállate. 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 Ya vienen, ya se vienen, que se escuchan. ¡Felicidad! ¡Sorpresa! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Pumpeaño feliz! ¡Pumpeaño feliz! Teseamos todos. ¡Pumpeaño feliz! ¡Venga, vamos a hacer unas fotos! ¡Iba a llorar de susto! ¡Iba a llorar de susto! ¡Venga, que vas a hacer una foto! ¡Ahora cuando entré papá, ¿vale? Yo no lo sabía, ella, ella... Sí, te lo habías creído. Luego te habías creído que no íbamos a Malaga, ¿verdad? ¿A que te lo habías creído? ¿Eso te vas a pedir una loca? ¡No! ¿Cómo? ¡En tu coche! ¡Qué malas vamos a ir, cariño! Bueno, espérate, vea, que nos vamos a hacer una foto ahí toda. Vamos a sacar el trípode, ¿vale? Y nos lo hacemos. ¿Qué poco? ¡Un helio, eh! Que no lo habías visto con la sorpresa, ¿no? Bueno, sí, sí lo había visto. ¡Y con el repullo que ha llevado tan grande! ¡Sí, sí, sí! ¡Hombre, como no hay nada, pues voy a coger las cosas, ¿no? Y te iba a coger las cosas. ¡Venga, chicas, poned a vosotras cuatro, venga! ¡Venga! ¡Venga, tarta, ponte ahí! ¡Venga! ¡Que vamos a hacer un brinqueza vos queréis! ¡Hai batido de vainilla el que se ha caído! ¡Mira qué chula, eh! ¡Ya no hace falta moverme! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Venga, ven! ¡I cogiendo, venga! ¡Venga, pues ponedlo allí detrás! ¡Venga, Lilia, tarta, coge! ¡Venga, yo lo he hecho! ¡Esta es la misma! ¡Sí, échalo tú porque yo lo dejo! ¡Esta, Lilia, tú cuál quieres! ¡No podéis beber hasta que no se haga el brinqueza! ¡Esta es el de Lilia, ¿no? ¡Lo coge de aquí abajo, cariño! ¡No, es el mío! ¡No, el tuyo está ahí! ¡Tarta, tú tienes el tuyo! ¡No se puede beber! ¡El mío parece más! ¡Ahora tenéis que hacer el de... ¡El de Lilia! ¡Para el dentro! ¡A ver! ¡Ah! ¡Para arriba, para el centro y para adentro! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Venga, no pasa nada! ¡Es que tengo una nueva alilla! ¡Venga, un poco, que tiene mucho! ¡Se coge de abajo, Lilia! ¡Del palo! ¡Sí, que te va a dar por un poco! ¡Alilla! ¡Alilla, del palo! ¡Ella! ¡No, Alilla! ¡Alilla! ¡El cariño me la pudo! ¡Ahí va! ¡Tarta, del palo, Coco! ¡Eso! ¡Sandra, ya no sé! ¡A ver! Tenéis que mirar para allá. ¡Venga! ¡Venga, brindadnos, pero mirando aquí altito! ¡Venga! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Alilla, mira! ¡Para adentro! ¡Y para adentro! ¡Para por el otro lado! ¡Para ahí y para el otro lado tú! ¡Bueno, pues ahora! ¿Te tomes toda la hora? ¿La música? ¿No? ¡La música! ¡Ahora la música, no! ¡Sí, claro! ¡Venga! 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 ¡Es una chica excelente! ¡Es una chica excelente! ¡Es una chica excelente! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡Bien! ¡Olé! ya hemos partido la tarta y ahora que toca abrir los regalos vamos a abrir esto no cuál es este suya y el abracido a la fina y ya terminado o venga e Mira Coco, mira Coco, Coco, ¿dónde está? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le suple? ¿Qué le suple? ¿Qué le suple? Ahora, ahora, ahora Gracias a mi parte Bueno, Coco, ¿cómo te lo estás pasando? Bien Bien, mal, muy regular, ¿no? Estaremos mejor nosotros en Málaga, en el cumpleaños de Aitana ¿Qué? ¿Hubiera sido mejor que nos vieramos hoy el cumpleaños de Aitana? Creo que papá sí piensa que hubiese sido mejor El cumpleaños Bueno, vamos a seguir Bueno, pandita, ya se me ha acabado la fiesta de cumpleaños Y que me lo he pasado genial Y para despedir el vídeo explotamos los globos, ¿verdad? ¡Al son de la música! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Rica! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Bronos y un 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 jump! Hola Sandra O Coco, como prefieras que te llame Muchísimas felicidades Por tu cumple, te mando un besito Súper fuerte ¡Anda! ¡Soy una! ¿Y tú te lo esperabas? No, ¿verdad? Bueno, pues ya sí que nos vamos Le decimos a Dios los panditas, ¿vale? ¡Bye, bye! ¡Un besito! ¡Bye, bye, panditas! Y muchas gracias Silvia, ¿no? Muchas gracias Silvia por esa felicitación